hola hola cómo están mis vecinitas tienes una tienda de dólar general cerca de casa bueno pues vámonos a aprovechar esta súper oferta ya que estos productos los vamos a poder conseguir a un buen precio si es que tú tienes nenes esta oferta te va a encantar y bueno en esta ocasión les voy a estar compartiendo esta idea de compra para realizar el día sábado 12 de octubre utilizando el cupón de gastas 25 y te ahorras 5 dólares de tu compra todos los cupones que vamos a estar utilizando para esta transacción son 100% digitales por ahí si eres nueva por aquí en el canal te invito a que te suscribas es completamente gratis dale manita para arriba a los vídeos para que para la próxima te esté notificando y bueno en esta ocasión vamos a realizar nuestra compra de gastas 25 y te ahorras 5 dólares de tu compra en esta ocasión vamos a estar llevando las bolsas de la marca del loops estos productos son los diapers y aquí tú vas a llevar la etapa que tu nene necesite ok estos productos dólar general esta semana los tiene a presión especial a 2 por 15 dólares ok a 2 por 15 dólares para estos dos paquetes hay un cupón de 5 dólares de descuento en la compra de dos vamos a estar agarrando un tercer paquete que no nos van a cobrar por 8 dólares que es el precio regular ok y para él tenemos un cupón digital de 3 dólares vamos a agregar lo que es este producto del febris que está por el precio de 325 cupón digital de 230 llevando estos cuatro productos se nos hace un total a pagar de 26 dólares y 25 centavos calificamos perfectamente bien para podernos ahorrar 5 por haber gastado 25 descontamos el cupón de 5 en 2 para estas dos bolsas descontamos el cupón de 230 para el febris y descontamos 3 dólares para este otro paquete al final del día esta compra de estos cuatro productos nos queda por el costo de 10 95 si lo dividimos para cuatro productos cada producto lo podemos conseguir para el día sábado 12 de octubre por 2 dólares y 73 centavos que es un excelente precio ok así que te paso a mostrar los cupones que vas a necesitar para realizar tu transacción cupón de 5 en 25 cupón de 5 en 2 cupón de 3 dólares y tenemos por acá el cupón de 230 para el febris recuerda que esta compra solamente es válida para el día sábado 12 de octubre aquí en la tienda de dólar general